Y ya viene la primavera, ¿eh? 21 de marzo, viene la primavera y viene también esto que les llaman, ¿cómo les llaman? Los Spring Breakers, estas personas, turistas, jóvenes que llegan, se van a la playa, disfrutan del agua, del sol, de la vida y bueno, si usted no puede ir a la playa porque le da miedo nadar, calma, calma, aquí en Jujutla le van a resolver el problema el club de natación Cabubis le va a ayudar para estar en forma y conservar la salud y sobre todo para disfrutar del agua vaya, aprendan a nadar con instructores experimentados en el horario que más se le acomode además colegiaturas accesibles, caray, todo a la mano, todo cerquita Cabubis está en la colonia Los Pilares, a solo 10 minutos del centro de Jujutla llame al 734-110-0312 ahí le va a atender el profesor Burgos o alguien del club que le va a dar detalle, horarios, cómo debe ir vestido en fin, todo lo que usted necesita para aprender a nadar y disfrutar, básicamente para disfrutar del agua, no tenerle miedo estar seguro, confiado en cualquier balneario, que aquí en Morelos tenemos muchos en cualquier balneario, en la playa, donde sea aprendan a nadar para disfrutar